Mi gente miren este video, el pelotero dominicano Campos Corto Robinson Cano a su 41 años de edad todavía sigue demostrando que tiene mucho que dar en el baseball profesional, ustedes lo vieron ahí en el round robin como demostró con las estrellas orientales en la ofensiva y en la defensiva es un toro todavía y en la serie del Caribe, ustedes lo vieron, fue uno de esos tres peloteros dominicanos que reconocieron como pelotero todo estrella en la serie del Caribe, junto a Gawel Lugo y Jairo Asensio Robinson Cano fue uno de esos tres dominicanos elegidos como pelotero todo estrella Es tan así que el único pelotero que conectó Jon Ron en la serie del Caribe representando a República Dominicana fue Robinson Cano mi gente, asimismo el único pelotero, el único Jon Ron que se dio en la serie del Caribe en representación de República Dominicana fue el pelotero Robinson Cano que lo conectó Es un toro en la defensiva y en la ofensiva, cuando Robinson Cano estaba ahí en esa segunda base, por ahí no había pelota que pasara porque el tipo es una pareja haciendo jugada que todavía muchachos de 25 y 24 años todavía no le están haciendo Porque ustedes vieron como Gustavo Núñez dejó como en dos ocasiones pasar bola por ahí por abajo del guante y no le estoy quitando su gran desempeño que tuvo Gustavo Núñez que fue uno de los reconocidos en un partido también como el pelotero MVP de ese partido Escuchen bien, no le estoy quitando los méritos ni el gran desenvolvimiento que tuvo Gustavo Núñez para que no me malinterpreten, sino que estoy resaltando la grande hazaña de Robinson Cano a su 41 años de edad Ustedes saben que durante muchos años el pelotero dominicano llamado o denominado pelotero de la patria ha sido Miguel Tejada Pues ahora hay mucha gente que han denominado a Robinson Cano como el nuevo pelotero de la patria Yo quiero que ustedes me lo dejen ahí en los comentarios Si ustedes creen que Robinson Cano se ha ganado ese mérito de ser reconocido como el pelotero de la patria De ahí quitar a Miguel Tejada, el cual ha sido el pelotero durante muchos años como le dije anteriormente Representando a la República Dominicana como el pelotero de la patria Déjenmelo ahí en los comentarios como les dije, denle like a este contenido, síganme si no me están siguiendo Esto es El Berro Music para todos ustedes, nos vimos en otra entrega que papá Dios me los bendiga Bye Go